Con bombo y platillo, Telcel anunció la llegada de la red 5G a sus servicios de telefonía y datos en 18 de las ciudades más importantes de México, incluyendo Puebla, afirmando que sus clientes tendrán una gran experiencia de navegación. De acuerdo a lo anunciado por esta empresa, con la red 5G los clientes de Telcel tendrán una velocidad de navegación hasta 20 veces superior a la que se tiene con la red 4G, facilitando la vida de todas esas personas que dependen de sus smartphones y tablets. Si bien la llegada de la red 5G es una buena noticia, debemos señalar que solo es el inicio de su implementación, pues cabe destacar que su cobertura aún no es mucha y algunos teléfonos como iPhone no son compatibles todavía. Aunque el objetivo es que con la red 5G se facilite el trabajo de miles de mexicanos que se mantienen conectados a través de sus teléfonos celulares, también debemos tener presente que muchos usarán esta alta velocidad de navegación para mero ocio. Y es que con una conexión más rápida, gran parte de los clientes de Telcel, principalmente los jóvenes, tendrán la oportunidad de ver y descargar videos cómicos o mandar los populares memes, dando un uso frívolo a esta tecnología. Seguramente serán los menos los que usen la red 5G para temas estudiantiles o conferencias remotas que tengan algún provecho para sus trabajos o estudios, como es el objetivo de esta nueva tecnología. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.